¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo una reseñita sobre este perfume que es de Avon. Se llama Latitude Crazy Fun. Y antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban aquí a mi canal y que le den like a este video. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con esta reseñita. Antes de comenzar te quiero platicar un poquito sobre el empaque y el envase de esta fragancia. Esta fragancia pues viene de esta presentación. Su caja es de color rosa. Tiene como que algunas como si le hubieras dado como para pintar así de varios colores. Aquí creo que la pueden apreciar un poquito mejor. También viene como que he grabado el nombre de Crazy Fun que es el nombre de la fragancia. Viene pues el nombre de la fragancia aquí abajito. Si se ve brillosito es porque le dejé como que el celofán para que no se me dañara la caja. También viene el logo de Avon. Y aquí viene pues ya la fragancia. Se pueden dar cuenta que es el mismo envase de todas las fragancias de los Latin Attitude. Solamente como que cambia el diseño. El diseño vendría siendo casi igual el mismo de la caja. Solamente que el envase pues es transparente. Pero vendría siendo casi el mismo diseño. La clasificación olfativa de esta fragancia vendría siendo de la familia Cítrica. Y la subfamilia de esta fragancia vendría siendo afrontada. Es una fragancia de 50 mililitros y es un agua de tocado. El precio de esta fragancia es de $165 pesos mexicano. Les voy a leer un pequeño texto que encontré en internet sobre esta fragancia. Dice que Latin Attitude Crazy Fun florece como un día de verano. El aire que te rodea vivo y rebosante de color. Los ingredientes de esta fragancia. Estos fueron los que yo encontré en internet. Dice que tiene melocotón, pera, fresa, sandía, jazmín, muget, almizcle, lirio de agua y ambrots. Que es una... no sé qué sea pero venía como que en entre paréntesis ámbar gris. La duración de esta fragancia, al menos en mi piel, fue de 3 horas. Sí les voy a platicar un poquito sobre esta fragancia. Al igual que la otra fragancia que también ya les hice una reseña. Que es la Latin Attitude Festival. Siento que tienen casi la misma similitud en cuestión de duración de verano. A esta fragancia yo siento que la nota que más denomina o más predomina. No sé cómo lo puedan... cómo lo pueda llamar. Vendría siendo la sandía como una combinación de aroma de sandía con toques florales. Así lo siento yo pero sí siento que predomina un poquito más la sandía. Yo sí lo alcanzo a percibir un poquito más como que la nota de pera. Pero la verdad es que las que predominan es la sandía y un toque floral. También se siente bastante fresco. O sea siento que para estos días de verano te va a ir bastante bien. A mí la verdad es que me gusta mucho. No lo he usado tanto pero el tiempo que lo estuve utilizando. Para poderles hacer la reseña. La verdad es que me encantó. Pero pues obviamente tengo que utilizar pues otros perfumes. Porque les estoy haciendo pues más este... Más como reseñas de otros perfumes. Para también ir conociendo yo. Y también pues platicárselos para ver pues si hay alguna que tiene como que... Los mismos gustos en base a los perfumes. Pues ya se puedan como que guiar de mis videos. Para que pues adquieran algún perfume que les haya gustado. Pero si yo la verdad es que sí lo siento. Al igual que el perfume anterior. Yo sí siento que en la salida sí tiene como que un poquito ese toque de alcohol. Pero si lo dejas secar pues como que va a ir disminuyendo el toque. Ese toquecito de alcohol. Lo estaba percibiendo en mi brazo. También le siento como que ese pequeño... Ese toque de... De jacín. Les quería platicar también de la proyección de esta fragancia. Esta igual que la otra fragancia que les había mencionado. Que es la Latin Attitude Festival. Siento que la proyección también al igual la primera hora sí es bastante proyectante. No es una fragancia como que sutil. Que solamente se siente en la piel. Sí es una fragancia que pues sí proyecta bastante. De que pues si te la pones y entras te van a decir que pues sí que de que hueles. También obviamente conforme va pasando el tiempo va disminuyendo la proyección de este perfume. Y ya casi al final del perfume sí siento como que este ya se percibe nada más como que en la... Les decía que nada más que se me fue la onda. Este les comentaba que también... Bueno les iba a decir. Siento que también casi al final ya es como que más un perfume dulcecito. La verdad es que a mí me encanta como huele. Sí es un perfume dulce pero no es de los perfumes dulces que te pueden como que empalagar. O que puedes llegar a agobiar a las demás personas. Sí huele como que bastante rico. Y es un dulce de esos como dulces del verano que se disfrutan mucho. Entonces pues si estás buscando algún perfume como que huela a sandía. Con toques florales, fresquecitos. Pues te recomiendo esta fragancia. Siento que se le parece mucho a un body de Saison. Que es... No recuerdo cómo se llama. Pero es el body de sandía. Aquí igual les dejo alguna imagen. Me imagino que ya han de saber de cuál body les estoy hablando. En cuanto a duración. Yo no he usado ese body. Ese body pues lo tiene mi hermana. Pero sí siento que cuando se lo pone. Sí dura como que la proyección como una de media hora a una hora. Este y pues en este en cambio dura tres horas. Entonces ahí por si quieren... Ahí por... Pues bueno, a ver de qué lado se van. Si el lado del body o el lado de la fragancia. Yo siento que te dura más este. Porque pues obviamente es como más como un agua de tocador. Y el otro solamente es como un body. Esto sería todo por esta mini reseña. No se les olvide suscribirse aquí a mi canal. Y darle like a este video. Y bueno, nos vemos en un próximo video.